Una cabaña en la playa Y tú, el sol quemando al amanecer Barcos que se llevan al mar Puertos que los ven partir Y promesas de volver Para enero, para abril Una cabaña en la playa y tú Los caracoles están ahí Llenan con su música Esta cosa de marfil Tu sonrisa es única Y la tengo para mí Y en la mañana van volviéndonos El sol de México Se hizo para amarte el sol de México Y en la mañana van volviéndonos El sol de México Se hizo para amarte el sol de México De México Una cabaña en la playa y tú El sol quemando al amanecer Barcos que se llevan al mar Puertos que los ven partir Tu sonrisa es única Y la tengo para mí Y en la mañana van volviéndonos El sol de México Se hizo para amarte el sol de México Y en la mañana van volviéndonos El sol de México Se hizo para amarte el sol de México De México Un amanecer en la costa azul Un melero blanco en la playa y tú Un amanecer en la costa azul Un amor dorado a la brisa y tú